No más introducciones, quiero que sea plano general, porque la cámara y el sonido es todo tuyo, Luis, consideraciones de estos niños, jovencitos o jovencitas, que se caen desmayados y que hablábamos que fueran convulsiones, ya explicaste la diferenciación entre uno y otro, o pueden ser problemas cardiológicos. ¿El marcapaso en un chico de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años? Uf, vaya pregunta. La estimulación cardíaca en pediatría requiere que estén indicaciones muy precisas, porque el chico va a tener el marcapaso que lo va a acompañar toda la vida y el marcapaso va a tener que ser recambiado cada vez que se agote el generador, y un marcapaso dura entre 5 y 6 años, y si el chico va a tener una expectativa de vida de 60 años más, tenemos que ver cuántos marcapasos va a poner y por dónde. Entonces, los que hacemos pediatría, electrofisología pediátrica, eso es algo que tenemos que pensar mucho. De todas maneras, si uno tiene que poner un marcapaso, no le debe temblar el pulso. En esto yo sé que hay conceptos de indiscrepancia y todo, pero cuando el número de latidos hace que mi paciente se desmaye, no existen medicaciones apuradoras de corazón. Habrá que ver y corregir todas las otras causas que uno pueda corregir. Pero si el corazón del chico se detiene, 15, 20, 30 segundos, el chico se cae del piso, por la falta de irrigación cerebral, se sacude y convulsiona porque ese cerebro está sufriendo, se orina o se desfeca encima, ¿qué tanta cosa van a esperar? Yo sé que esto es cuestionable siempre y hay que analizar persona por persona. No quiere decir que todos los chicos que se caigan y que tengan desmayos van a ser un marcapaso. De hecho, va a ser la extrema minoría. Lo que yo siempre creo es que todo chico que se desmaya merece ser controlado y merece ser estudiado como tal. Es muy común cuando llegan los padres desesperados porque el chico se ha caído 6 o 7 veces y vienen no por un problema cardíaco, vienen por un traumatismo de cráneo. Vienen porque el chico viene con la cara, con el ojo morado, con una fractura, y ya les cambia la calidad de vida porque ya no dejan salir al chico, porque el chico quiere salir a andar en bicicleta con otros amiguitos de 14, 15 años y ya no lo dejan. La nena si tiene que salir a una fiesta le temen. Entonces les altera la calidad de vida. Van al psicólogo, muchos de estos chicos tienen problemas psicológicos previos que gatillan los desmayos, y luego tienen problemas psicológicos posteriores que son miedos a salir. El caso paradigmático para mí fue una niña que iba al colegio en una zona del interior de la provincia que iba al colegio con un casco de moto porque se caía 6 o 7 veces por día la chica. Entonces creo que lo que necesariamente debe hacerse es evaluarse, no asustarse. La mayoría de estos episodios son benignos. Muchos se pasan solos, muchos no hay que tocarlos. Los que requieren marcapasos son la ínfima cantidad, pero hay que evaluarlos correctamente. Tengo muchas preguntas para hacerte, si nos acabó el tiempo en este programa los sigo en la próxima. Con todo gusto y cuando lo desees.